Muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a la revisión del día de hoy. La revisión se llama cirugía oncológica en algunas generalidades. Está a cargo del doctor Alejandro Castaño y tuvo la asesoría el doctor Alejandro Salazar, cirujano oncológico. Bueno, muy buenas noches para todos. Entonces, la idea del día de hoy es hablar de algunas generalidades en cuanto a la cirugía oncológica. Inicialmente en el cronograma estaba estipulado, digamos que un tema un poco diferente, pero con el asesor, el doctor Salazar, decidimos darle un enfoque algo diferente a la charla del día de hoy. Bueno, digamos que en cuanto al perfil de los cirujanos oncológicos, tenemos básicamente como dos tipos grandes a reconocer. Uno serían los cirujanos generales oncológicos, que digamos en nuestro medio en Colombia son como la formación más frecuente, en tanto que estos cirujanos operan diferentes órganos y sistemas, entonces operan tracto gastrointestinal, tórax, tiroides, cuello, tejidos blandos. Y tenemos otro grupo grande, que serían los cirujanos oncológicos específicos de un sitio anatómico, que este tipo de formación o de especialización, digamos que es un poco más frecuente en países como Estados Unidos, en los cuales digamos que los cirujanos están dedicados únicamente a tratar ciertos tipos de órganos y sistemas y patologías muy específicas. Para hablar un poco de historia, entonces el cáncer no es una patología reciente, se ha descrito desde hace muchísimos siglos. Las primeras descripciones que tenemos en cuanto a patología oncológica, la tenemos desde los papiros de Evers y Smith, que ya hacen mención a patología oncológica, específicamente al cáncer de mama y posibles abordajes terapéuticos para esta patología. En el siglo VII aparece este personaje que vemos ahí en la diapositiva, que es Aesio Diamida, es el primer cirujano que describe la importancia del margen quirúrgico y específicamente él habla del abordaje del cáncer de mama, en el cual entonces él propone que se debe realizar la extirpación quirúrgica de la glándula hasta que se encuentre tejido macroscópicamente sano. En 1809, Efraín McDowell lleva a cabo la primera cirugía oncológica como tal que se trataba de una paciente con una cirugía de un tumor maligno ovárico. Este tumor pues era demasiado grande, demasiado voluminoso e inicialmente lo que se creía era que la paciente estaba en embarazo, pero pues realmente al llevar a la paciente pues a una cirugía lo que se encontró fue un tumor ovárico y se realizó pues la primera resección quirúrgica como tal de tipo oncológico. La cirugía oncológica moderna como la conocemos hoy en día ha tenido su desarrollo más rápido en las últimas décadas del siglo XIX y tiene que ver básicamente con dos hechos que se presentaron en esta época. Primero, el desarrollo pues de la anestesia, que el personaje Simpson pues tiene como una participación digamos que protagónica en el desarrollo de la anestesia y por otro lado las técnicas de asepsia y antisepsia descritas por Lister, Semmelweis y Pasteur. Estos dos hechos permitieron entonces sobre todo la parte anestésica poder realizar procedimientos quirúrgicos complejos que sin el apoyo pues de la anestesia serían imposibles de llevar a cabo y la antisepsia lo que logró era que los resultados de la cirugía en general no solamente de la cirugía oncológica tuvieran unos mejores desenlaces en cuanto a la tasa de infección del sitio operatorio que previo al desarrollo de estas técnicas era bastante alta y conferían una gran morbilidad y mortalidad a los procedimientos quirúrgicos en general. Posteriormente tenemos estos dos personajes que han sido como claves en la cirugía y específicamente en la cirugía oncológica. Theodor Billroth en Viena describe el abordaje quirúrgico de las neoplasias malignas del estómago y en Alemania Langenbeck describe también la técnica quirúrgica y el abordaje de los pacientes con neoplasias malignas a nivel biliar. Posteriormente tenemos a Jean-Louis Petit que escribió por primera vez la diseminación linfática del cáncer de mama y con esto pues cambió radicalmente el enfoque tanto diagnóstico como terapéutico de esta patología. Koher fue el primer cirujano en ganar un premio nobel de medicina y básicamente este reconocimiento se le otorgó por su trabajo pionero en cuanto a la cirugía de tiroides. En la ciudad de Glasgow, George Bidson realiza la oforectomía para el control sintomático de pacientes con CEA de mama avanzado constituyendo este pues como el primer abordaje quirúrgico con una intención de un control pues hormonal para mejorar la sintomatología de los pacientes con este tipo de patologías. Tal vez el personaje digamos que más destacado en lo que yo leí es este señor que se llama William Stuart Halstead. Él propone la linfadenectomía radical para mejorar los desenlaces en el cáncer de mama. Digamos que fue el pionero en el tratamiento de esta patología oncológica en específico. También es un pionero pues en cuanto a la cirugía general y él junto con otros pues colegas crearon la primera residencia de cirugía general en los Estados Unidos. Entonces realmente es un personaje histórico bastante destacable. En 1966 Charles Hoggins también es otro cirujano que gana el premio Nobel y básicamente este reconocimiento le fue otorgado por el desarrollo de una terapia antiandrogénica en el manejo de los pacientes con cáncer de próstata. Posteriormente tenemos a Hugh Young que fue la primera persona en realizar una prostatectomía radical. Ernst Wertheim realiza la primera histerectomía radical. Ernst Miles realiza la primera descripción de una resección abdominoperineal desde el año 1908 y Torek en el año de 1913 en la ciudad de Nueva York describe por primera vez la técnica quirúrgica para el abordaje de pacientes con tumores malignos del esófago la primera descripción quirúrgica de una esofagectomía. ¿Cuáles son las características que idealmente debería poseer un cirujano oncológico? Se trata entonces de un cirujano de excelencia que puede manejar pacientes con seguridad con patología oncológica a través de intervenciones complejas y debe tener un juicio bastante adecuado y depurado a la hora de seleccionar a los pacientes que se van a beneficiar de este tipo de tratamiento. De igual manera sabe integrar el tratamiento quirúrgico como parte de un equipo multidisciplinario. Participa activamente en el seguimiento de los pacientes con cáncer. Tiene interés y vocación hacia la investigación clínica y también tiene interés para el desarrollo y la supervisión de ensayos clínicos que en la patología oncológica digamos que a través de estos ensayos clínicos es que se han dado los grandes avances en el manejo de los pacientes oncológicos. El perfil como cirujano entonces pues el entrenamiento va a estar básicamente guiado en la técnica quirúrgica para realizar resección de órganos sólidos y de viseras huecas. También para la realización de resección y anastomosis vasculares y ureterales para la creación de ostomías para el abordaje de pacientes con pared abdominal difícil. Deben estar entrenados en el manejo de la tecnología y especialmente en el uso de ultrasonografía intraoperatoria dado pues que esto nos va a permitir digamos que un abordaje y una estadificación mucho más completa del paciente y de igual manera debe tener un conocimiento amplio en cuanto al manejo de los pacientes en su postoperatorio en la unidad de cuidado intensivo. En cuanto a los aspectos técnicos el perfil de los cirujanos oncólogos entonces pues ellos también tienen una amplia formación en cuanto a lo que tiene que ver con la biología tumoral. Entonces pues digamos que no solamente se limitan a operar a los pacientes sino que hacen parte de un grupo multidisciplinario y de igual manera pues tienen amplio conocimiento en cuanto a la oncología clínica se refiere. Debe tener pues muy claro cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones para llevar un paciente a cirugía y dependiendo de la estadificación y del tipo de tumor del cual estemos hablando definir qué tan radical se va a ser en el abordaje y en el tratamiento de los pacientes oncológicos. Es muy importante antes de tomar alguna decisión de tipo quirúrgico con los pacientes definir si estos son operables o inoperables y esto básicamente tiene que ver con si las condiciones de salud globales del paciente dadas sus comorbilidades, su edad y demás y el tipo de tumor o de patología oncológica del cual estemos hablando puede sobrevivir o no al procedimiento quirúrgico como tal. Y de igual manera es muy importante definir si es resecable o irresecable y esto básicamente tiene que ver con las características clínicas, bioquímicas e imaginológicas de la patología oncológica de la cual estemos hablando para definir si es técnicamente factible llevar a cabo una resección completa de la lesión tumoral. En el intraoperatorio también es importante definir la resecabilidad o irresecabilidad del tumor dado que como hemos visto en revisiones anteriores en muchas ocasiones podemos encontrarnos bien sea por el tiempo que haya transcurrido desde los estudios que se le realizaron a los pacientes hasta el momento en el cual se va a realizar el manejo quirúrgico que las condiciones hayan cambiado o bien porque digamos que la sensibilidad y la especificidad de los diferentes estudios no son del 100% siempre pues hay un margen de error en estos estudios preoperatorios y podemos encontrarnos en el intraoperatorio con que la lesión sea irresecable y entonces en este caso pues deberíamos tomar la decisión más adecuada para el paciente que más lo beneficie de realmente es necesario operarlo o no y de igual manera definir si el procedimiento que se va a llevar a cabo es de carácter curativo o paliativo. Curativo entonces digamos que el objetivo sería llegar a unos márgenes de resección limpios y el paliativo básicamente tiene que ver con ofrecerle una adecuada calidad de vida al paciente en el tiempo pues en el cual se espera que sobreviva o para la prevención de complicaciones a futuro. Importante entonces también es conocer digamos las definiciones que tenemos en cuanto a los márgenes hablamos de una resección R0 cuando no hay persistencia de la enfermedad oncológica tanto a nivel macroscópico como microscópico R1 hay persistencia de la enfermedad a nivel microscópico y esto básicamente lo vamos a documentar con el estudio de histopatología en el seguimiento del paciente y R2 definitivamente pues por la complejidad de la patología oncológica es imposible digamos que tener un margen libre de enfermedad o de tumor macroscópicamente visible. En cuanto al tamizaje en la patología oncológica se deben cumplir ciertas características para poder realizar digamos que los test correspondientes entonces primero la enfermedad debe tener una prevalencia alta en la sociedad el método que vayamos a utilizar para realizar dicho tamizaje debe ser fiable reproducible y debe ser de igual manera costo efectivo también es muy importante que este método que vayamos a utilizar genere un aumento significativo en cuanto a la tasa de detección de la patología y que dicha detección se realice de manera temprana para que esto nos permita realizar un tratamiento oportuno y de esta manera impactar en la evolución natural de la enfermedad si se cumplen estas tres características la patología como tal pues debería crearse un método y un protocolo para la realización de el tamizaje en la sociedad de este tipo de patología los ejemplos digamos que más comunes que tenemos en cuanto a tamizaje y con protocolos claramente establecidos entonces es en el cáncer de mama en el cáncer de cervix y en el cáncer de colon en cuanto a la calidad de la cirugía oncológica la vamos a medir básicamente por indicadores los que con mayor frecuencia se utilizan para medir dicha calidad van a ser la morbilidad la mortalidad la tasa de supervivencia global la supervivencia libre de enfermedad pero de igual manera en los últimos años cada vez ha cobrado más importancia otro tipo de aspectos a evaluar en los pacientes como lo son la funcionalidad la calidad de vida y no está de demás tener unos buenos o unos aceptables resultados cosméticos con los pacientes las características que tienen que tener estos indicadores van a ser que sean reproducibles es decir que lo que yo mida en una institución se mida en otra institución de igual manera para poder finalmente comparar los resultados y tener una estadística que sea equiparable que sean unos indicadores válidos y esto básicamente tiene que ver con que lo que yo vaya a medir realmente tenga importancia como lo que les acabo de mencionar en cuanto a la supervivencia morbilidad mortalidad calidad de vida y la capacidad de respuesta es decir que estos indicadores realmente puedan cambiar en algo la conducta que vayamos a tomar para futuras intervenciones también se propone entonces que estos pacientes deberían ser monitorizados muy de cerca y de manera cíclica entonces lo primero que se debe hacer es establecer un plan terapéutico con ellos después hacerlo estarlo monitorizando de manera constante actuar en consecuencia y vuelve y empieza el ciclo dependiendo pues de la evolución que tenga el paciente y de los resultados que hayamos conseguido con el tratamiento de los mismos volver a planear y hacer el resto de intervenciones a las cuales haya lugar la calidad del profesional y la seguridad del paciente a mayor número de pacientes que se tengan en una institución se ha visto que los resultados van a ser mucho mejores para estos en cuanto a morbilidad de mortalidad y calidad de la atención de igual manera a mayor volumen va a aumentar y a fortalecer el entrenamiento de los profesionales y el grado de especialización de los mismos con un descenso de la morbi mortalidad de los pacientes un aumento en su funcionalidad y se ha visto que esto a largo plazo va a ser una estrategia costo efectiva dada pues que las tasas de complicaciones van a ser mucho menores y a largo plazo va a haber un ahorro estadísticamente significativo en cuanto a dinero se refiere por otro lado también se propone entonces hacer digamos que una serie de filtros para evitar digamos errores que vayan a afectar en última instancia los desenlaces de los pacientes para esto se creó o se describió la el modelo perdón de el queso suizo de acuerdo con reason y básicamente lo que tiene que ver es hacer una monitorización exhaustiva en cada uno de los pasos en cuanto al diagnóstico y el tratamiento de los pacientes identificar los posibles fallos que se pueda tener en la atención de los mismos y corregirlos de manera temprana también entonces hacen mucho énfasis en que se debería pues digamos tener una cultura en la cual cuando hay un evento adverso con algún paciente se pueda hablar de esto de manera abierta en comités de morbi mortalidad sin el ánimo pues de señalar a ninguna persona en específico sino más bien con el fin de mejorar y evitar que este tipo digamos que de errores o de omisiones se sigan presentando a futuro y de esta manera pues siempre vamos a tener unos altos estándares de calidad en la atención de los pacientes el cirujano oncólogo entonces digamos que va a estar presente en todas las etapas desde el diagnóstico hasta el tratamiento y seguimiento de los pacientes con patología oncológica importante entonces inicialmente realizar un diagnóstico certero y realizar una adecuada estadificación de los pacientes porque de esto dependerá cuáles van a ser las conductas terapéuticas que se van a adoptar con el mismo y pues realmente finalmente esto lo que va a impactar es en el resultado del tratamiento que vayamos a tener con nuestros pacientes muy importante entonces que el profesional esté como muy cercano a los pacientes a los cuales esté atendiendo que los asesore de una manera profesional y ética que les explique y les resuelva todas las inquietudes o dudas que puedan tener en cuanto a su patología que se convenga con ellos cuál o cuáles son las mejores alternativas de tratamiento y que estas medidas pues de tratamiento que nosotros le propongamos también debemos incluir al paciente en cuanto a que desea y que no desea realizar hacer un acompañamiento y apoyarlos pues en todo el proceso desde la parte tecnocientífica hasta la parte pues social y humana y es el encargado entonces de realizar toda la coordinación del cuidado de estos pacientes como sabemos los pacientes con patología oncológica son pasar pacientes bastante complejos que tienden a tener una alta carga de enfermedad que requieren la participación de múltiples profesionales de la salud el oncólogo clínico los médicos internistas el cirujano general el cirujano vascular los anestesiólogos nutricionista terapia respiratoria fisioterapia entonces pues realmente el cirujano oncológico en este contexto sería pues como la persona idónea por su formación para realizar la coordinación respectiva en el enfoque y en el manejo de los pacientes con patología oncológica debe ser una persona con experiencia en el abordaje del tipo de tumor del paciente aquí entramos entonces en los dos tipos que les mencionaba inicialmente de cirujanos oncológicos que existen actualmente en el mundo que son los oncólogos generales que tratan diferentes tipos de patología en diferentes órganos o el órgano específico realmente pues lo que se ha visto lo que se ha documentado es que en centros de excelencia con altos volúmenes de pacientes que manejan determinadas patologías oncológicas en específico los resultados de los pacientes van a ser mucho mejores en cuanto a morbilidad mortalidad y supervivencia de estos pacientes también es importante entonces mencionar en qué contexto estamos si estamos en un hospital de enseñanza o en un hospital comunitario digamos que esto también se ha visto con implicaciones en cuanto al pronóstico de los pacientes viéndose que en aquellos hospitales que están afiliados a algún tipo de institución educativa o universitaria por esa misma ese espíritu pues académico y de investigación generalmente a los pacientes les va mejor y tienen unos desenlaces superiores a aquellos pacientes que son atendidos en hospitales que no sean universitarios o de enseñanza cuáles son las características potencialmente pues importantes para el cirujano oncólogo debe tener una capacidad comunicativa adecuada con sus pacientes debe ser una persona confiable empática y compasiva paciente que tenga una amplia experiencia en el abordaje y en el manejo de los pacientes con patología oncológica debe ser gentil y debe ser de igual manera una persona pues que esté como digamos dispuesta a escuchar a sus pacientes y tener en cuenta el ámbito sociocultural del cual ellos vienen cuáles son los beneficios y los objetivos de la creación de equipos multidisciplinarios en el tratamiento de pacientes con patología oncológica se ha visto que cuando se hace este abordaje multidisciplinario entonces va a haber una mejoría en cuanto a la consistencia la continuidad la coordinación y la costo efectividad del cuidado de estos pacientes va a haber una mejor comunicación en cuanto entre entre los diferentes profesionales los resultados de los pacientes a largo plazo van a ser mejores va a permitir de igual manera reclutar pacientes para los diferentes ensayos clínicos y digamos que para la publicación de bibliografía científica de alta calidad también va a permitir que los profesionales los residentes los estudiantes y demás pues tengan la oportunidad de de aprender más de estos pacientes y digamos que esa parte académica se ve mucho más fortalecida y también es muy importante tener en cuenta que sobre todo en los pacientes con patología oncológica no es infrecuente que digamos sean incrédulos en cuanto al diagnóstico que uno le esté proponiendo y en este caso entonces lo que recomiendan es digamos que no ser una persona cerrada en cuanto a si el paciente nos solicita una segunda opinión profesional digamos que en ese caso la idea sería por el contrario pues tener como la empatía con el paciente y poder contactar a esta persona con un colega derivarlo para que nos dé pues su opinión profesional realmente en la gran mayoría de las ocasiones se ha visto pues que el diagnóstico va a ser el mismo y que el abordaje terapéutico propuesto va a ser muy similar sin embargo también se describe que en ocasiones pues se ha visto que si se pueden haber cometido fallas en el proceso diagnóstico o bien terapéutico que finalmente pues pueden afectar de manera considerable considerable al paciente entonces digamos que la idea es como tener una mente abierta al respecto y solicitar el apoyo de otro colega para que nos dé su opinión y digamos que de esa manera tanto el paciente como el profesional que esté a cargo de este pueden tener digamos que una mayor tranquilidad y una mayor seguridad en lo que se está haciendo. En cuanto a la calidad organizacional la patología oncológica es completa y va a incluir innumerables variables se debe evitar demoras en cuanto al diagnóstico o el tratamiento del cual se derive el diagnóstico que hayamos hecho se recomienda entonces un manejo con un enfoque multidisciplinario a la mejoría en los resultados de los pacientes en cada institución se debería tener unas rutas de atención establecidas desde que el paciente llega por el servicio de urgencias hasta que se hospitaliza con unos tiempos claros y digamos que un arsenal diagnóstico y terapéutico muy bien enfocado para evitar demoras en el diagnóstico o en el tratamiento que como sabemos en la patología oncológica puede ser la diferencia entre un tumor potencialmente resecable a uno irresecable y de igual manera se debe tener una evaluación preoperatoria completa allí entonces cabe muy bien destacar los protocolos CERAS que son los que se han venido utilizando últimamente no solamente en patología oncológica sino en patología quirúrgica y no quirúrgica para digamos que optimizar a los pacientes antes de la cirugía y también tener unos protocolos y unas rutas de cuidado establecidas en el perioperatorio en el intraoperatorio y en el posoperatorio que finalmente van a impactar en los resultados que van a tener los pacientes entonces digamos que esto debe estar muy bien establecido aquí en este artículo pues básicamente es para ejemplificar entonces digamos las diferencias o las mejorías que se pueden tener en la atención de los pacientes cuando se enfocan desde un punto de vista multidisciplinario en este estudio entonces básicamente se recolectaron 72 casos entre el año 2004 y el año 2018 y básicamente tenía que ver con la evaluación y el manejo preoperatorio e intraoperatorio de los cirujanos generales y de los cirujanos oncólogos con la ayuda y el acompañamiento de un cirujano vascular dependiendo del tipo de tumor del cual estemos hablando cuando entraban digamos que las dos especialidades o las tres especialidades dado el caso se disminuía de una manera estadísticamente significativa las posibilidades de lesión y de reparación vascular se disminuía de igual manera la necesidad de transfusión de hemoderivados y algo muy importante en patología oncológica era que la incidencia de márgenes quirúrgicos positivos es decir un r1 un r2 era dramáticamente superior si el paciente digamos que era operado únicamente por una de las especialidades entonces pues digamos que las disecciones que se hacen cuando se se combinan varias especialidades o varios profesionales son son mucho más digamos que radicales y mucho más seguras y finalmente pues esto lo que va a impactar es en el pronóstico del paciente de igual manera para dar otro ejemplo este enfoque multidisciplinario uno creería que los resultados oncológicos como tal en cuanto a la cirugía oncológica se refiere van a depender básicamente de la técnica quirúrgica y de la experticia del cirujano sin embargo se ha visto que estos resultados también se van a ver afectados por cosas como el tipo de anestesia que se le esté ofreciendo al paciente entonces en este estudio lo que documentaron era que las intervenciones perioperatorias podrían afectar los resultados a largo plazo de los pacientes mencionaban entonces que la cirugía y la anestesia como tal en el periodo perioperatorio puede generar desregulación a nivel de la cascada de la inflamación en cuanto a inmunosupresión hipoxia crecimiento de factores de crecimiento y angiogénesis que podría generar entonces en el seguimiento una recurrencia local o la presencia de metástasis a distancia el estrés quirúrgico crea un ambiente que va a favorecer el crecimiento tumoral y la metástasis y específicamente en cuanto a la anestesia se refiere lo que encontraron era que los agentes inhalados y la analgesia basada en opioides pueden tener un efecto deleterio en los resultados a largo plazo de los pacientes y que por el contrario la anestesia cuando se realiza de manera intravenosa total y con el uso de medicamentos tales como el propofol o anestésicos locales o la realización de bloqueos regionales pueden tener un efecto protector en cuanto a la recurrencia local y la tasa de metástasis a distancias de los pacientes con patología oncológica recomiendan entonces finalmente individualizar el caso de cada paciente y sopesar el riesgo beneficio para mirar cuál va a ser la estrategia anestésica que se va a emplear para los pacientes teniendo en cuenta pues lo que les acabo de mencionar que hay algunas que se han visto en mayor riesgo de recurrencia local y metástasis aquí tenemos entonces este esquema que básicamente digamos es como un resumen de lo que les acabo de mencionar básicamente lo que va a generar es un un aumento en la tasa de recurrencia local y de metástasis la calidad relacional hace básicamente referencia a la capacidad que debe tener entonces el profesional que esté atendiendo al paciente para comunicar adecuadamente las malas noticias es importante saber hacerlo hay que tener en cuenta también a la familia y el entorno social y comunitario de los pacientes se debe tener en cuenta las necesidades y las expectativas del mismo se debe estar abierto a la posibilidad de que el paciente solicite una segunda opinión cuando no está de acuerdo con el diagnóstico al cual nosotros hemos llegado y de igual manera todos estos pacientes deberían idealmente tener un acompañamiento por parte de psicología o psiquiatría según se amerite en cuanto a la cirugía mínimamente invasiva para el tratamiento de patología quirúrgica oncológica inicialmente fue desarrollado para el manejo de patología benigna sin embargo posteriormente con el desarrollo de unos dispositivos mejores con el aumento de la calidad de la tecnología y la disponibilidad de una información científica y académica de una mayor calidad y con unos volúmenes más altos de pacientes se incrementó de manera drástica el uso de técnicas mínimamente invasivas en patología oncológica desde 1901 george kelling realiza el primer procedimiento del aparoscópico básicamente lo hacía con un instrumento utilizado en urología un cistoscopio y le dio por ponerlo o insertarlo a través de la pared abdominal para valorar la posibilidad de que un paciente que él tenía pues con una sospecha de una patología oncológica determinar si tenía o no carcinomatosis peritoneal para definir qué tipo de tratamiento le iba a dar al mismo a partir de la década de los 60 se hicieron unos desarrollos importantes en cuanto a tecnología específicamente en lo que tiene que ver con la fuente de luz y el desarrollo de lentes cada vez más precisos y con una mejor óptica los primeros usos prácticos de la laparoscopia fueron a través de la ginecología y posteriormente de la ginecología se extendió su uso en otras especialidades incluida la cirugía general desde el año 1988 se viene realizando en los eeuu la realización de colesistectomía por la paroscopia inicialmente digamos que con temor como cualquier otra tecnología o abordaje quirúrgico nuevo sin embargo dado los excelentes resultados que tenía en cuanto a morbilidad y en cuanto a infección del sitio operatorio estancia hospitalaria dolor posoperatorio para el año de 1991 ya se consideraba en las guías de práctica clínica que la colesistectomía por la paroscopia era el método quirúrgico gol estándar para el tratamiento de los pacientes con patología biliar la laparoscopia en la cirugía oncológica propiamente dicha inicialmente solamente se utilizaba como una herramienta diagnóstica desde el año 1971 con devita en 1978 se le dio pues otro uso a esta tecnología y era para la toma de biopsias este autor cusheri lo que hizo fue pues la primera biopsia a través de la paroscopia en un paciente que se estaba estudiando por una neoplasia a nivel del páncreas desde 1993 se viene entonces digamos que cada vez como mejorando la tecnología y aparte pues de la laparoscopia se le adicionó el aditamento del ultrasonido que permitía una mejor caracterización de las lesiones y una mejor estadificación de los pacientes con patología oncológica en cuanto ya la parte terapéutica como tal y los abordajes quirúrgicos por la paroscopia de patología oncológica su desarrollo ha sido un poco más lento y básicamente tiene que ver con estas tres preocupaciones primero que todo las descripciones que se habían hecho de las metástasis en los sitios de inserción de los puertos de laparoscopia en lo que tiene que ver con pacientes con patología oncológica los cuales se les realizó colesistectomía colectomía o resección laparoscópica paroscópica de neoplasias pulmonares que los márgenes que se conseguían a través del enfoque mínimamente invasivo por la paroscopia no eran los adecuados sin embargo los estudios nunca pudieron documentar esto y lo que se evidenciaba era que el abordaje laparoscópico no era inferior en cuanto a la tasa de margen SR0 si lo comparamos con el enfoque tradicional abierto y por otro lado también había cierta preocupación en cuanto a los efectos que podría tener el neumoperitoneo en la propagación del tumor sin embargo esto tampoco se ha podido demostrar realmente pues no hay diferencias estadísticamente significativas entre el abordaje laparoscópico o el abordaje abierto tradicional en cuanto a este ítem se refiere en cuanto al cáncer colorectal el primer estudio digamos grande y con una validez académica y estadísticamente significativa fue el ensayo cost que demostró que el abordaje quirúrgico por la paroscopia versus el abierto no era inferior en cuanto a digamos los resultados como más importantes en cuanto a supervivencia mortalidad y morbilidad y complicaciones en el posoperatorio un año después los hallazgos de este estudio fueron corroborados en el ensayo clásico y después de la realización de estos estudios se vio un incremento dramático en el número de profesionales que empezaron a utilizar y a desarrollar la cirugía laparoscópica como tratamiento digamos que de rutina para los pacientes con patología maligna a nivel colorectal de igual manera entonces a partir de esto se empezaron a explorar otras aplicaciones de la laparoscopia en patología oncológica específicamente en lo que tiene que ver con el cáncer esofágico el cáncer gástrico y de igual manera en la esplenectomía por vía laparoscópica posterior pues como al advenimiento o el boom de este de este tipo de abordajes laparoscópicos lo que la evidencia científica ha demostrado es que la morbilidad de es mucho menor en el abordaje laparoscópico si lo comparamos con el abordaje tradicional abierto en cuanto a lo que tiene que ver con infección del sitio operatorio dolor posoperatorio estancia hospitalaria sin comprometer de esto sin comprometer con esto perdón la seguridad en cuanto a la resección oncológica se refiere por último entonces les traigo pues como estos dos artículos que básicamente tiene que ver con con la patología y la cirugía oncológica en los tiempos de la pandemia del cobi 19 este estudio entonces fue realizado este año en el reino unido contó con 1.044 pacientes diagnosticados como kobe positivo de los cuales 319 que correspondería al 30.6 por ciento fallecieron de los cuales de esos 319 295 fallecieron como consecuencia directa de la enfermedad por kobe 19 y no por su patología oncológica de base la tasa de mortalidad aumentada en los pacientes con patología oncológica y kobe 19 se va a asociar básicamente con la edad del paciente a mayor edad mayor mortalidad y con el subtipo de patología oncológica que estemos hablando siendo la patología oncológica hematológica un factor de riesgo bastante importante porque va a aumentar la severidad de la enfermedad si lo comparamos en los pacientes con patología oncológica de tumores sólidos aquí vemos entonces la tasa de mortalidad teniendo en cuenta la edad siendo entonces tan alta como de 0.5 por cada paciente es decir pues que de cada dos pacientes uno se va a morir si su edad es mayor de 80 años si lo comparamos con el grupo etario de los 40 a los 49 años que sería de 0.1 es decir de cada 10 uno se va a morir aquí vemos entonces que la significancia estadística va a estar dada básicamente entonces por algunos tipos de tumores como lo pueden ser el linfoma la leucemia y el mieloma patología pues oncológica hematológica sin embargo lo que vemos también es que en cuanto a la incidencia de las patologías es mucho más frecuente pacientes cobit positivo con cáncer de mama colorectal de próstata y de pulmones por otro lado este otro estudio básicamente lo que quiere demostrar es si es necesario o no realizar un estudio digamos que sistemático a todos los pacientes que van a ser sometidos a cirugía oncológica dado pues los tiempos de pandemia actuales que estamos viviendo este fue un estudio de cortes prospectivo que incluyó 179 pacientes con una media edad de 66 años basado en pacientes que eran candidatos a cirugía oncológica y a todos se les realizó tamizaje a través de la historia clínica una pcr y una tacar de tórax 48 horas antes del procedimiento encontrándose entonces que la prevalencia preoperatoria de los pacientes con patología oncológica quirúrgica y kobe 19 podría ser tan alta hasta de un 4.5 por ciento y digamos que esto es importante realizarlo de manera rutinaria dado que los desenlaces de estos pacientes van a ser pues mucho peores si los comparamos con los pacientes que no tengan la enfermedad y pues también tener en cuenta la exposición que va a tener el personal que va a atender a estos pacientes y en general recomendaban que la cirugía debería ser pospuesta entre 15 a 21 días y posteriormente pues digamos que hacer los estudios pertinentes y definir entonces el manejo quirúrgico del paciente muchas gracias damos entonces paso a las preguntas a los comentarios o los aportes que tengan para hacer no en general felicitarlo hizo un buen resumen de todo lo que es la cirugía oncológica algunos de los principios importantes que debemos tener en cuenta al momento de abordar todo este tipo de pacientes es tener en cuenta que es algunas veces una patología compleja obviamente pues ninguno de nosotros tiene la última palabra en torno a este tipo de patologías lo ideal es siempre trabajar en grupos multidisciplinarios obviamente dentro de lo posible en entender pues que estos pacientes son unos pacientes complejos desde todo punto de vista en cuanto a su patología su condición social el enfrentarse digamos de lleno frente a la muerte frente al final de su vida frente a las diferentes posibilidades que creo que nuestro deber como médicos es procurar ayudarles lo más que podamos en la medida obviamente de lo posible y querer ofrecerles las mejores opciones terapéuticas siempre pensando obviamente en el beneficio del paciente de pronto nosotros lo que más nos interesa impactar de todas estas enfermedades a las que nos afrontamos es la supervivencia global en el paciente y la supervivencia libre de enfermedad digamos son dos indicadores muy importantes que nosotros siempre pretendemos y tenemos en mente al momento de tratar los pacientes porque algunas veces hay cirugías muy complejas o patologías tan complejas que probablemente con intervenciones muy grandes que hagamos no vamos a impactar a los pacientes o por el contrario podemos impactar mucho en esa supervivencia libre de enfermedad o en esas en esa supervivencia global con intervenciones asequibles y podemos finalmente este todo eso se va a traducir finalmente en que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida tener en cuenta que también a veces hacemos procedimientos con intenciones paliativas procurando mejorar esa calidad de vida más que cualquier otra cosa yo pienso que a veces es es difícil abordar este tipo de temas desde ese punto de vista pero creo que creo que también es es una manera que nosotros podemos utilizar y tener en cuenta eso cuando abordemos todo este tipo de pacientes no sé si alguien quiere hacer un comentario alguna pregunta que más alejo gracias por acompañarnos pues en en esta charla y pues también lo hemos visto por ahí conectado en algunas otras entonces gracias pues por su compañía yo quería preguntarle cómo les ha ido a ustedes en en el único centro pues oncológico como tal que tenemos en la ciudad que es un producto de occidente cómo les ha ido con ese manejo de la integralidad qué tan oportuno se ha dado la prestación del servicio cierto teniendo presente lo importante que es el el diagnóstico oportuno el tratamiento oportuno en estos pacientes cómo les ha ido con eso y me refiero puntualmente pues en nuestros casos en donde por ejemplo en cirugía gástrica hablando de neoadjuvancia yo he sido muy reunuente a utilizar este tipo o este manejo oncológico pues como es bien sabido por muchos de nosotros no tenemos esa integralidad entonces yo lo puedo mandar con un oncólogo y se demora en que el paciente llegue al oncólogo en que sea tratado en que vuelva a nosotros entonces cuando llega ya quizás el tumor ha avanzado mucho y ya tiene complicaciones por obstrucción por sangrado cierto cómo les ha ido usted en ese manejo de la integralidad en oncólogos de occidente también teniendo presente por ejemplo los reportes de patología es muy triste ver los servicios de patología en nuestra ciudad que demoran con una biopsia 20 días mientras que uno que quizás estuvo expuesto en otras ciudades no tenía reportes de patología en dos días si eran biopsias era al otro día o en máximo dos días cómo les ha ido usted cómo ha sido su experiencia llegando de Bogotá a Manizales bueno mi experiencia personal gracias Cristian me encanta estar con ustedes cada que puedo los acompaño me parece que es un espacio muy bueno ojalá lo que lo lográramos aprovechar además pues pienso que que a veces nos toca a todos como estar abiertos a todas las situaciones a las que nos vemos enfrentados a diario y finalmente ser claros en que pues que esto no es una competencia no es a quien le va mejor con sus pacientes que nosotros existimos por razón de nuestros pacientes y de nuestro quehacer diario me parece que estos estos espacios académicos son supremamente valiosos para todos aquí todos aprendemos de cada una de las cosas que hacemos de pronto para para claro obviamente responder lo que tú decías es que yo creo y he visto que uno de los grandes problemas es la parte administrativa uno se da cuenta que realmente cuando el paciente ingresa a oncólogos después de que ingresa las cosas fluyen con mucha más rapidez en el sentido en que usualmente después de que el paciente ingresa se hace todo a través de oncólogos entonces eso es algo como más administrativo que me he dado cuenta a veces es difícil que el paciente llegue a nosotros pero es por razones administrativas de autorizaciones de la EPS o las EPS dilatan algunas intervenciones sin embargo una vez ya están allá digamos que se trata de hacer las cosas un poco más lo más rápido posible obviamente haciendo todas las cosas pues de la mejor manera y digamos bajo todos los protocolos y bajo todos los los lineamientos y parámetros pues de estudios de extensión etcétera personalmente te puedo contar que yo por ejemplo tengo mi consulta está a una semana un paciente que necesite nuevo que lleve todas las autorizaciones yo lo estoy viendo en menos de una semana y usualmente si uno capta al paciente es que necesite operar prontamente o que uno vea que están como en ese digamos en estadios sobre todo dos y tres de la mayoría de patologías para no entrar a hablar de cada una de las patologías que uno ve que están como entre operable no operable usualmente intentamos yo intento hospitalizarlos o agilizarles o uno habla directamente con el oncólogo para que le abra un espacio en la agenda y se pueda atender yo pienso que eso usualmente es lo que hemos intentado hacer en cuanto a lo que hablas de la neoyuviancia en el cáncer gástrico de eso es algo discutido y yo pienso que esa sería una excelente charla que nos podríamos sentar a discutir acerca de la neoyuviancia en cáncer gástrico pero como te digo es básicamente la limitante que uno encuentra desde el punto de vista administrativo en decir que el paciente debe ir a que lo vea al oncólogo le dé la neoyuviancia y para que se lo devuelva para hacerle nuevamente los exámenes y darse cuenta si sí o si no puede pasar todo un año es más como el trámite administrativo y es lo que algunas de las EPS se están dando cuenta que ahorita se puede hacer de una mejor manera para con el paciente colocándoles el ejemplo de oncólogos allá tenemos una EPS que tiene todo lo relacionado con cáncer por PGP eso se traduce en que en el momento en que el paciente tiene un diagnóstico de cáncer inmediatamente le tienen que dar su cita dentro de oncólogos y eso hace uno si se da cuenta que sí se hace que se agilicen un poco más todos los procesos para el paciente desde el punto de vista oncológico eso es digamos la experiencia personal lo que tú dices de patología definitivamente es un determinante muy 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 importante además de la patología está también en nuestra técnica algunas veces algunas veces nosotros también tenemos que cambiar nuestra técnica para tener para tener mejores resultados en patología a veces uno pues se la delega mucho al patólogo pero digamos el entrenamiento de muchos de nuestros patólogos no incluye cosas muy oncológicas y también es un mundo muy grande la patología para un patólogo que en una ciudad como la nuestra es un patólogo es el mismo patólogo el que tiene que ver tejidos blandos que tiene que ver mama que tiene que ver gastrointestinal que tiene que ver ginecológico entonces es un montón de información que les llega a diario a los patólogos y realmente algunas veces uno nota que obviamente como todos tenemos nuestras fortalezas y tenemos nuestras debilidades entonces eso hace que que sea un poco más difícil obviamente las patologías pues a mí cuando me llegan ya me llegan todos los pacientes con patología precisamente porque si no no entran dentro de ese modelo de actuar de oncólogos y no les autorizan las citas con oncólogos entonces no he tenido como esa dificultad pero claro uno nota que que los servicios de patología no tienen un diagnóstico antes de 20 días en cuanto a eso pues sí pienso que toca tomar las decisiones a veces un poco apresuradas pero también tenemos que hacerlo en justa medida y digamos no operar pacientes creyendo que son algo sin tener un diagnóstico histológico a veces también se nos va un poco la mano en querer hacer y a veces también es mejor tener todo claro y saber por nuestra propia seguridad y por seguridad del paciente obviamente es muy diferente si te ves un paciente me toca amputarle una pierna porque tiene un cáncer cuando se la terminé amputando y resulta que era un lipoma es un caso extremo pero es una situación muy diferente entonces por eso pienso que a veces hay que saber también engranar eso un poco no sé si esa era como la pregunta las preguntas no sé si tienes algún otro comentario no claro más que suficiente la respuesta hasta ahí estuvo bien por mi parte no sé si alguien lo que te iba a decir era era eso de la neoadjuvancia hoy en día hay mucho de dónde de dónde cortar con esas cosas con los oncólogos se han tenido ciertas discusiones clínicas desde el punto de vista quirúrgico me encantaría que en algún momento nos sentáramos y tuviéramos las discusiones clínicas de la neoadjuvancia en el cáncer gástrico de la neoadjuvancia en recto porque hay algunas cosas que todavía están un poquito grises en la literatura y si uno se sienta revisar con juicio los estudios concretamente hablando de cáncer gástrico uno se da cuenta que los resultados no son tan buenos entonces a veces nos casamos con una u otra guía y nos toca es como mirar con un poquito de lupa cada uno de esos estudios pero es un buen tema que invitaría yo a los muchachos a que en algún momento si lo quieren revisar le echemos una buena revisada y ojalá sea un residente de tercero o cuarto año que se anime a revisar estudio por estudio es engorroso pero eso sería un excelente un excelente tema por lo menos para que nos sentemos a revisar eso en adjuvencia Buenas noches ¿Pudiera hacer un comentario? Claro que sí Bueno, buenas noches a todos Saludos a Alejandro al doctor Cristian a todos los residentes me parece un tema importante el que revisaron hoy un poco largo, ¿cierto? pues porque es muy general y es un tema que a todos nos gusta y con el que tenemos que ver mucho en nuestro día a día yo lo que veo es que no sé si ustedes tengan alguna impresión pero casi todos los tumores por ejemplo en el CES llegan llegan a estadios tres o cuatro de pronto está faltando pronto pueblos y las fases iniciales de diagnóstico mucho más oportuno y en eso tiene que ver las EPS que permitan hacer endoscopias tempranas colonoscopias tempranas chámenes más tempranos para que ojalá los pacientes estén llegando con unas opciones terapéuticas más adecuadas casi todos los que llegan los que nos llegan en el CES por ejemplo son gente de edad avanzada con la DOS tres o cuatro muchos de ellos terminan en paliación y allá ha habido la dificultad básicamente lo que ya decía la que se demora mucho y ciertos casos digamos con una paroscopia de estadía uno debería contar con biopsias por congelación para uno poder tomar decisiones en el acto operatorio pero pues no estamos como muy actualizados en la ciudad para el manejo de biopsias por congelación no sé qué experiencia tengan en oncólogos y qué oportunidad tengan para hacer estos biopsias que le permitan no tomar decisiones en el interactorio y hacer restricciones o si definitivamente ya pudiera estar en un estadio cuatro un estadio avanzado y ya no hacer usted sino un procedimiento paliativo para el paciente para los residentes y para los médicos de pronto que nos estén escuchando el tratamiento en caso empiezas a hacer un día con esta clínica o una permita hacer diagnósticos tempranos yo digo que deberíamos orientar a hacer los diagnósticos tempranos para poderle ofrecer a los pacientes tratamientos definitivos y no solamente tratamientos que le ofrezcan un día también importante avanzar hoy en día pues con varias guías hay para el celular usted puede tener en el celular las guías SESMO o puede tener las guías de la MSCM que son las que más utilizo eso permite que los pacientes una vez que ingresen se les hagan los estudios más rápido posible y orientados hacia lo que hay que pedirle porque también he visto que llega un paciente dependiendo de los exámenes de estadiaje diferentes sobre todo cuando hay metastas si no son nada entonces algunos piden TAC otros piden trifásico otros piden resonancia magnética otros piden resonancia con marcador con este pato específico tienen muchos recursos para el estudio del paciente entonces de pronto guiarnos por las guías que están disponibles y eso nos permite orientar mejor el caso del paciente lo que quiera preguntar si qué oportunidad tienen de virus por congelación sobre todo para escopiar para esas muestras o para mandarse líquido que pueda entrar en la cavidad peritoneal determinar si ese líquido tiene celular y la claridad tumoral muchas gracias hola profe buenas noches me encanta también escucharlo lo que usted dice es muy cierto a mí también me llegan los pacientes la mayoría de los pacientes llegan en estadio 3 4 realmente es una maravilla cuando uno le llega a un paciente estadio 1 o estadio 2 en el sentido en que uno sabe que realmente puede impactar la supervivencia de ese paciente el paciente puede quedar totalmente curado de su enfermedad gracias a una cirugía una adecuada cirugía sí pero es cierto a todos nos llegan usualmente en estadios avanzados gran parte de ese problema es de nuestro sistema de salud básicamente porque en el sistema de salud no no hay muchas trabas a los exámenes diagnósticos en especiales sobre todo colonoscopias endoscopias e incluso algunos estudios imaginológicos que en teoría para los auditores son exclusivos de los especialistas para solicitar o sea hoy en día un médico en general lo limitan para pedir una tomografía es un examen que está absolutamente disponible y absolutamente indicado pues en muchos de los casos entonces pienso que eso tiene mucho que ver el sistema de salud y la y que nos están llegando a hacer diagnósticos tardíos pero también me he dado cuenta que aún se los confieso que aún en oncólogos obviamente pues sin el ánimo de polemizar pero sí de contarles que muchas veces nosotros mismos no nos atrevemos a estadificar los tumores entonces sí es un tumor gástrico es un cáncer gástrico sí pero qué tipo de cáncer porque es que se nos olvida que cuando los estadificamos detrás de la estadificación no solamente está decir es un tumor T1 T2 T3 T4 N1 M0 está el estadiaje clínico y detrás de ese estadiaje clínico es lo que a nosotros nos va a permitir tomar decisiones con los pacientes me explico es muy diferente si a mí me llega un cáncer gástrico estadio 1 así me llega un estadio 4 ¿por qué? porque en el estadio 1 le voy a poder hacer todo lo que necesite y se va a poder potencialmente currar de su enfermedad mientras que el estadio 4 obviamente pues voy a tener cierta limitante y los dos son cánceres gástricos entonces es de pronto hacer un llamado a que nos montemos en la idea de que los pacientes deben ser estadificados clínicamente basándonos en los exámenes que tenemos y acordarnos que se le hace una estadificación clínica y con eso definir a dónde va el paciente entre otras porque recordar también que la clasificación es TNM de los tumores no varían es decir cuando el paciente llega a la consulta yo personalmente lo hago cuando el paciente llega a la consulta de mi consulta sale con una estadificación clínica esa estadificación clínica significa que ahí está dado ya su pronóstico es decir si el paciente es un estadio 3B si a los dos meses llega nuevamente sin que nadie lo haya visto y no se haya hecho los exámenes y ya tiene enfermedad metastásica no es que el paciente sea un estadio 4 es que el paciente ha progresado en su enfermedad y es la historia natural de la enfermedad esto es supremamente importante porque si nos basamos en esos estadios clínicos podemos ver desde la entrada sabemos cuál es el pronóstico del paciente a largo plazo podemos tener suficiente digamos suficientes datos para poder decir que un paciente con un cáncer gástrico de colon o lo que sea a 5 años tiene un pronóstico de tanto por ciento y nos ayuda a tomar decisiones terapéuticas tanto paliativas como curativas entonces es como invitarnos a revisar y hacer lo del TNM de los tumores en cuanto a las biopsias por congelación nosotros en oncólogos cuando las necesitamos están disponibles nosotros tenemos patólogo disponible lo que sí es que hay que informarle pues que vamos a mandar una biopsia por congelación retrocediendo un poco más creo que cuando eso se va a hacer uno tiene que tomar la decisión de llamarlo y que lo lea los patólogos a veces con las biopsias por congelación tienden a no comprometerse mucho entonces a veces para uno también es un poco difícil tomar decisiones solo en eso pero usted mencionó muy bien las laparoscopias diagnósticas entonces recordar que cada vez se están implementando más y las podemos seguir implementando solo como opción para tomar muestras para hacer un barrido de la cavidad recordar los PCI y hacer unos informes quirúrgicos y que el paciente tenga acceso a ese informe quirúrgico donde claramente esté detectado si hay o no carcinomatosis cuál es el índice de carcinomatosis peritoneal si se ven si se ven siembras en algún lado si se tomaron biopsias de esas de esas de esas lesiones que se encontraron cuántas se encontraron y cuál es el PCI porque en base a eso podemos tomar nosotros decisiones más adelante en la enfermedad del paciente y acostumbrarnos a que no está mal hacer las laparoscopias diagnósticas y las laparoscopias diagnósticas es entrar meter la cámara y no seguir con el procedimiento si no meto la cámara dreno colección si hay colección miro si hay carcinomatosis o no si en realidad la laparoscopia diagnóstica debería usted abrir la transcavidad de los epiplones y meterse hasta la transcavidad si estamos hablando de un cáncer gástrico y hasta ya llegar y tomar todas las muestras y hacerlo solo diagnóstico y aclararle al paciente que es solo diagnóstico que no es que vaya a hacer una laparoscopia para mirar si se lo puedo quitar el tumor o no es hacer la laparoscopia de estadificación sacar las muestras que tengo que sacar y vuelvo y me salgo yo personalmente lo he hecho con un par de pacientes que he tenido como muy borderline para poder hacerlo les digo claramente al paciente mire vamos a entrar y vamos a colocar una cámara vamos a mirar si se puede quitar si se puede quitar igual saco la cámara lo acuesto 10-12 días con nutrición preoperatoria y luego lo llevo a cirugía después de esos 10-12 días como estrategia de laparoscopia netamente diagnóstica ahora bien uno en la laparoscopia diagnóstica se lleva gran cantidad de 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 hallazgos que uno dice a veces no se puede hacer nada más y para se para todo procedimiento entonces es como recordar que tenemos la opción de la laparoscopia diagnóstica y que le podemos decir al paciente es solo laparoscopia diagnóstica no es que tengamos que hacer laparoscopia para definir si seguimos o no hola luis villota como están hola hola comentar unas dos cositas primero agradecerles por las oportunidades y la revisión también cada vez que puedo los acompaño muy interesante esto y de pronto una oportunidad que el posgrado de pronto no tenía de tener un abordaje a los temas de oncología como más más expedito muy chévere quisiera preguntarle al doctor alejandro pues es que durante esos 18 meses pues en principio nosotros comenzamos a ver los pacientes de tumores de la unión esofagogástrica y bueno ya buscar hacer la clasificación bien estadificarlos uso de la endosonografía esos pacientes están llegando a controles después de una ayudancia después de cirugía quisiera preguntarle cómo va en estos momentos el manejo de los pacientes pues en oncólogos respecto a ese taller personalmente a mí me ha servido muchísimo hablando de cáncer de unión esofagogástrica que ustedes me colaboran con lo de la clasificación de Seward porque realmente ustedes son los que ven el tumor recordar que usualmente los cáncer de unión esofagogástrica cuando son Seward 3 se manejan como si fueran gástricos es decir en teoría van primero para cirugía a menos de que uno les vea mucho compromiso y que les dé algunas cosas de resecabilidad y se anima a darles neoayuvancia pero en general creo que esa clasificación me ha ayudado muchísimo también para que los oncólogos entiendan que a veces no todos los pacientes son los mismos es decir no todo paciente lo vamos a meter en el protocolo de hacerle neoayuvancia ni todo paciente vamos a correr a operarlo de una vez es ir negociando paciente a paciente pero el hecho de que ustedes me hayan ayudado con eso con lo de la clasificación de Schubert ha sido muy bueno para mí porque se ha ido negociando y hemos ido viendo cómo podemos abordar un poco más los pacientes un poquito mejor sobre todo lo otro es que cuando uno encuentra sus pacientes Schubert 1 o Schubert 2 definitivamente esos pacientes sí se benefician de la neoayuvancia hemos tenido algunos casos que responden muy bien a esa neoayuvancia y hemos tenido otros que definitivamente no responden y el tumor sigue creciendo algunos de ellos han terminado en cirugía paliativa otros han terminado solo el manejo paliativo con stents que también ese sería un tema a discutir un poco lo de los stents porque a veces es a veces uno ve que tienden a poner stents donde pacientes se les puede ofrecer eventualmente algún otro tratamiento pero pues como le digo ese es un tema otro tema para revisar pero en general pienso que nos ha ido muy bien con eso de la clasificación y me han beneficiado a refugio sí bueno la otra mención pues es que es que también merece algo de de evaluación la parte endoscópica en cuanto a eso precisamente la paliación porque a veces son decisiones que son un poquito complejas de tomar solamente con el abordaje endoscópico sino que es algo muy multidisciplinar digamos que por ejemplo con oncólogos y las redes se siguen estableciendo pues por parte de Unión es muy chévere porque se comunican ustedes con los docentes y se toman esas decisiones no es tan fácil con otros pacientes de áreas alejadas o que fueron operados en otros sitios en cuanto a la prevención pues muy de acuerdo con lo que dice el doctor Buritica yo creo que hay algo hay algo más que deberíamos hacer en cuanto a las estrategias preventivas y a las endoscopias tempranas porque en estos 18 meses de residencia he visto solamente dos casos de cáncer gástrico temprano y pensaría uno que en un área de alto de endémica pues de de cáncer gástrico eso debería aumentar más cuando aquí hay una buena disponibilidad se puede considerar respecto a otras zonas del país de endoscopio entonces me parece que que eso está más a la atención primaria y como como a problemas en ese respecto pues no más opiniones felicitaciones por la exposición y muchas gracias sabe otra cosa que que quería yo mencionar que de pronto no mencioné y era dos cosas una en cuanto a lo que estabas diciendo de la endosonografía que a veces la endosonografía nos apoya mucho otras veces es un poquito como oscura y entonces uno queda como sin saber si sí o si no pero también me ha parecido que en este tiempo se ha ido como cada vez ajustando más el reporte y la integralidad de todos esos manejos ayudados en los reportes digamos en la calidad del reporte que se hace de endoscopia de endosona y lo otro que quería mencionar era que además de la laparoscopia de los avances a los que hemos llegado que ya se está haciendo bastante en el mundo colon y recto sobre todo por la laparoscopia en cáncer la cirugía robótica hoy en día está cogiendo muchísima fuerza sobre todo a nivel de pelvis en cuanto a cáncer en base de lengua en estómago en páncreas ese es un tema muy bonito muy fascinante personalmente a mí me parece una opción terapéutica muy buena obviamente con unos costos elevados que estoy seguro son difíciles para nuestro sistema poder tener un robot en cualquier parte para operar pacientes para hacer apéndices por la laparoscopia perdón por robot que sería pues una maravilla pero los costos son muy elevados y creo que nuestro sistema de salud no aguanta con esos costos tan elevados que es un punto clave en cuanto a hablar de tecnología para atención del cáncer que creo que se podrían utilizar incluso esos recursos de una muchísima mejor manera por ejemplo en endoscopio para hacer diagnóstico temprano en estrategias para hacer diagnóstico temprano de cáncer colorectal para uso masivo en fin muchas otras estrategias de atención temprana buenas noches ¿me escuchan? doctora la escuchamos ah bueno decidí hablar un poco sobre el cáncer avanzado específicamente sobre el cáncer gástrico que es la primera causa de muerte de origen oncológico en Colombia cierto el problema es que no hay sistemas de tamización masiva en Colombia como existen por ejemplo en otros países como por ejemplo son en el oriente lo que hablamos por ejemplo en Corea que ellos tienen sistemas de tamización que después de los 40 años cada dos años le hacen endoscopia o series de bebidas digestivas altas a los pacientes como sistemas de tamización aunque ellos tienen una tasa de incidencia mucho mayor que la de nosotros pero la de nosotros también es una tasa mayor y saber que generalmente cuando llegan los pacientes porque se le mandan las endoscopias cuando tienen síntomas y si tienen síntomas es un paciente que ya tiene un estadio avanzado los estadios tempranos generalmente se impredan como dispexia o son generalmente asintomáticos entonces estos pacientes muchas veces no se le mandan las endoscopias de forma prioritaria de una forma muy rápida porque muchas veces tienen un índice discriminado de los inhibidores de bomba de protones y ellos siguen tomando y tomando y nunca pues le mandan una endoscopia era como para hablar básicamente eso y una cosa también muy importante son el manejo multidisciplinario que se le tiene que dar pues a los pacientes oncológicos tuve la oportunidad de estar pues en muchos comités de tumores casi en toda mi residencia donde muchos de los pacientes tenían criterios de reflejabilidad por parte de cirugía pero cuando se veía pues de una forma multidisciplinaria con geriatría con las otras especialidades que observaba que muchos de los pacientes eran tenían criterios de resecabilidad entonces pues me parece prudente que los pacientes oncológicos hagamos siempre las escalas preoperatorias pues siempre las que nosotros hacíamos de Carlos en el SQIP bueno todos son como importantes para valorar este tipo de pacientes bueno muchas gracias a todos por sus aportes no sé si alguien más desea dejar algún comentario en el chat no hay otra pregunta Buenas noches doctora Alejandro yo hago una última preguntica un poquito por un tema distinto y es que usted hablaba de la cirugía paliativa yo tengo la duda con esos pacientes por ejemplo que tienen lesiones de colon que si bien no están totalmente obstructivas el paciente ya tiene una carcinomatosis pero todavía tiene una reserva funcional no es un paciente frágil ¿cuándo decide uno hacerle una derivación paliativa ese es juicio clínico yo no te puedo decir hay una fórmula mágica es un juicio clínico basándote en la condición funcional del paciente en el deseo del paciente que nosotros no muchas veces pasamos por alto entonces dijimos si el paciente está obstruido pero que el paciente quiere morirse quiere estar tranquilo no quiere tener una colostomía quiere tener una colostomía le importaría tener una ileostomía vale la pena hacerse la prospección de vida son tres meses seis meses dos meses un mes es un juicio clínico que uno va creo yo que uno lo va adquiriendo con el tiempo y tú lo vas a ir adquiriendo como cirujana en tu formación te vas a ir dando cuenta que le vas a hacer una colostomía a un paciente y se va a morir en tres días entonces vas a decir uy mejor este tipo de pacientes no califican para hacérsela ¿si me hago entender? eso yo creo que es más un juicio clínico básicamente es que tú le puedas solucionar la obstrucción al paciente y que el paciente tenga una expectativa de vida por arriba de tres meses ¿si? y que el paciente esté dispuesto a llevarla obviamente no todos los pacientes son iguales ¿si? hay pacientes en que tú vas a entrar y lo dices como me lo dijiste que tiene una carcinomatosis la mayoría de carcinomatosis por colon usualmente te puedo decir que entras y está todo pegado y no eres capaz ni de sacar un asa entonces a veces es un juicio más clínico que cualquier otra cosa que creo yo que todos los hermanos lo vamos viendo a medida que vamos viendo y viendo pacientes con un ase que eres lesion que eres las cárceles las cárceles que es que eres